Por unos ojazos negros Igual que pena de amores Hace tiempo tuve aneros Alegrías y sin sabores Al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides, vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Han pasado muchos años Y otra vez Aquellos ojos Me miraron con desprecio Príamente y sin enojo Al notar ese desprecio De ojos que a mí me lloraron Pregunté si por el tiempo Sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor Amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor 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 Amor